Dos de las recetas más deliciosas que existen ¿Qué crees mi hermano? Yo me comí las fresas ¡Uy! ¡Lo salvi! ¡No! ¡Sácalo! ¡Ese también! Lo pedí los hules ¡Uf! Lo que viene después te ve emocional mi hermano Que esto va a ser un taco gigante Está partida No, es que creo que la debimos de haber pedido sin partir ¡Al fuego! ¡Directamente! ¡No! ¡Se está cayendo! ¡Hola! Muchachos, bienvenidos a un nuevo video de los hules Yo soy Jorge Ansaldo ¡Cheros! Yo soy Diego Cárdenas Este video de verdad le trae unas ganas, querido Ruler Que no te lo puedes imaginar Como tú lo pediste Y leemos todos los comentarios El día de hoy vamos a hacer Dos de las recetas más deliciosas que existen En toda la plataforma TikTok ¿Estás listo para esto? Estoy muy listo Le preguntaba a ellos, no a ti ¿Contestaron? ¿Acá abajo? Ahora sí, mi hermano ¿Estás listo para hacer eso? ¡Pregúntales a ellos! Yo no existo Yo nada más soy un camarógrafo acá Les voy a enseñar el TikTok ¿Qué vamos a hacer? Este TikTok yo lo escogí Dentro de todas las cosas que se le ocurren al camarógrafo Aquí dice que necesitamos una pizza de Little Caesar No, aquí no hay Little Caesar Necesitamos tacos de Taco Bell Pero acá no hay Taco Bell en México Pedimos tacos normales Tacos originales Luego, dice que necesitamos hamburguesas de McDonald's Nuggets Esos los pedimos en McDonald's Lo metes todo a un horno ¿Tenemos horno? Acá no hay horno, directamente No, acá no, todo es eléctrico Tenemos un asador de carbón Que lo podemos utilizar como horno Me gusta la idea Ok, ya tenemos eso El paso que sigue para realizar esta viralidad Que nos repito Es pedir toda la comida, mi hermano Y en eso yo creo que me voy a tardar un batido Y es que sí, porque es bastante Mientras Jorge hace el pedido de todo lo que necesitamos Yo ya tengo todos los ingredientes Para hacer la siguiente receta Que va a ser nuestro postre Vamos a recordar este bonito TikTok Para ver de verdad cómo va El plátano, la fresa, la Nutella Lo embarramos en el panecito este delicioso Después ponemos la plantanga Después lo enrollas Es como hacer un French Toast Pero relleno de estas cosas Estoy listo, mi hermano Ya tenemos los ingredientes Canela, Nutella, azúcar, pan, huevos Y el aceite que ya está dentro del sartén ¿Y qué crees? ¿Qué? Ya está caliente Está caliente ¿Quieres ver cómo se ve caliente? A ver Fíjate Le echas una gotita de agua ¡Oh! ¡Está caliente! Veo todos los ingredientes de TikTok Menos la fruta La frutanga la tenemos de este lado Con plátano Las fresas estaban en el refrigerador Que Danita nos hizo favor De hacernos unas fresas con chocolate ¿Qué crees, mi hermano? Yo me comí las fresas ¿Qué tal? No tenemos fresas para esto Pero igual con plátano vas a ver bueno No se preocupen Previamente lavada y desinfectada tu barra Amo que vendan este pan sin orillas ¿Ya están los tres? Es como una hoja A ver, es una tortilla directamente ¿Tienes las manos lavadas? Sí, me desinfecté y me lavé las manos Ok Vamos a ponerle la Nutelanga ¡Oh! ¡Es nueva! Espera, espera, espera Vamos el momento Vamos el momento Uh, aire fue Uh, nada más Así le vamos a poner Pan número 2, ready Vamos a empezar con el tercero ¿No quieres un platito? Pues ándale, pásate una Vete sacando de una vez un cuchillo Porque vamos a pelar y a partir ese plátano ¡Permiso! ¡Oh! ¡Lo salvé! ¡Lo salvé! Eso sí Mi mano ahora está completamente llena de Nutella ¡Qué coraje! Es momento de pelar el plátano Le voy a arrancar la cáscara Mira nada más ¡Qué hermoso! El platanito ya Medio pachichi Le quitas la cáscara ¿Dónde pongo las cosas del plátano? Aquí se los vas poniendo encima Mientras tanto yo voy a degustar esta deliciosa cuchara ¡Ajá! Según el Tik Tok Ahora lo que necesitamos hacer es como la mezcla de los huevos Le voy a batir aquí rapidito Hay que echarle leche La azúcar la vas a poner en este bote y le vas a poner canela encima Después la mueves Cuando salga la canela Ya que está así, mira, le mueves Y ahora se hace azúcar con canela Y sobre esto vamos a meter los rollos ya que hayan salido del aceite Pero antes vamos a ponerle leche Poquito, eh Le bate, le bate, le bate Ya tenemos absolutamente todo listo Lo único que nos queda es hacer los rollitos Le hacemos a las de acá Ya que lo tienes así, lo bañas Ya que está bien bañado ¿Qué crees? ¿Qué? Rápido, vosotros Lo metes Al huevo Ya está bañado Lo escurres Ya está escurrido Lo escurres al sartén Rápido, al tercero Que si, ya se está quemando ¡Ah! ¡Sácalo! ¡Ese también! ¡Pono acá! Espera, para quitarle un poco el aceite pones unas de esas hojas Va para afuera Y va a estar delicioso Y ahora el paso final para un excelente rollo Hay que ponerle azúcar y canela Y entonces Lo agarro, le clavas Lo subverge en azúcar Es como hacer un churro Un churro mexicano Ajá Bueno, se supone que los churros son españoles, ¿no? Si tú sabes si los churros son mexicanos o españoles Por favor, comentalo en la encuesta que está apareciendo en este momento Hermano, te perdiste la espolvoreada Mira nada más ¡Uuuu! ¡Ándale! Es delicioso, de verdad Vean nada más ¡Está completamente listo! ¡Qué delicia! Lo he hecho a ver Si se les está antojando Realmente quiero decirles que se están perdiendo de una verdadera maravilla Este food hack Sí funciona Y funciona muy bien ¡Ouuy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jaili? Ya llegó la comida Bien peinado que estás, ya te vi Ahí me avisan cuando estoy Ok Yo te aviso cuando estén Ha llegado todo lo que nosotros pedimos a domicilio para hacer el siguiente food hack No pedí los nuggets Los nuggets Eran parte de la pizza Me encantaría decirles que tengo todos los ingredientes completos para hacer el siguiente food hack Que a mí me tocó Pero Diego Cárdenas Que solamente le tocó pedir los nuggets a domicilio No, los pidió Hermano, perdón Fue un error humano Y para el error humano no voy a comer Tengo una pizza completa de este lado Tengo hamburguesas Que eran dos Diego Cárdenas video cinco Bueno, ya ves Ahí se compara Ah, son de las flaquitas De hamburguesas chiquitas Está bien, me gusta Tengo papas fritas y tacos Lo primero que vamos a hacer Pues es sacar todo, ¿no? Y aunque las cosas estoy dándome cuenta que no es igual Vean por favor esta pizza Yo pedí una pizza de Domino's Pizza esta vez En el food hack mi tío utiliza una pizza de Little Scissors Por lo que su pizza es más delgada Y puede doblarle exactamente como ustedes vieron Pero estoy viendo que esta pizza es muy gruesa No sé si se puede doblar Pero tengo ni idea Voy a tener un vaso Y la voy a aplastar como si fuera masa El vaso, lleno de grasa Pero aplastado ¿Sí se aplastó? Sí Ah, pero ¿por qué no? Se pidió la pizza rellena de queso Claro Y la michi micha, mitad de guayana, mitad de peperón Luego Yo ya estoy colocando los tacos de este lado Pero como los tacos mexicanos No son como los de taco ¿Ven? No los puedo partir así de fácil como el muchacho lo hace ahí No creas que todo lo de internet es sencillo Uff, lo que viene después te va a emocionar mi hermano Las hamburguesas Ve nada más esta deliciosura Medio seca Por el calor Aunque dicen que el amor entra por los ojos Yo siempre he pensado que entra por otro lado Por la boca Ah, claro Partes la hamburguesa pachichi a la mitad Como Diego nos pidió de más ¿Te puedo compartir una? Se está armando el pulpo Se está Si salgo loco, con eso lo tenemos Ya se acomoda ¿Ya está? Mira qué hermoso Y por último Las papas fritas Una, dos, tres Siempre lo quise hacer Y después siempre quise hacer esto ¿Viste? Si, está llegando Llegaste en el momento preciso mi hermano Es una pizza con tacos al pastor Hamburguesas Y papas de la taza encima Me falta ponerle ingredientes secretos Le voy a poner catsup para amenizar el asunto Le ponemos catsup a las papas Y después le vamos a poner mostaza ¿Bastante mostaza? No, no, poquita, poquita Así o más? Sí, ya, 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 ya El que hice este food hack tenía hilo cáñamo Yo nada más tengo un hilo como de ropa No sé si funcione Se supone que esto va a ser un taco gigante Lo voy a doblar y lo voy a meter al horno Pero aquí no hay horno ¿Pero qué crees? Como no tengo horno voy a meter esto al fuego Pero un fuego... Carbonizado Lo digo sobre el carbón Se supone que tendría que yo doblar esta pizza completamente Pero mi hermano está partida No, es que creo que la debimos de haber pedido sin partir Voy a intentar doblarlo pues así nada más O sea, aunque se me parta todo Venga, taco Venga, pizza, venga Ahora, aquí necesito meterlo Voy a ayudar, voy a ayudar Voy a tener que dejarlo Por la cámara Pero espérate, el que hizo el TikTok le puso más queso ¡Tenemos queso! ¿Pero qué hacemos? ¿Lo tenemos que abrir de nuevo? Voy a agarrar la cámara ¿Tú ponle eso? Tengo que quitar de nuevo estas piezas de pizza ¿Te late toda la bolsa o la mitad de la bolsa? La mitad de la bolsa Queso Ahora sí ¿Están listos? Vamos a cubrirlo ¡Ay, qué delicia! Ahora sí mi hermano Ya no necesito tu ayuda Le voy a poner el hilo yo Y así repetidas ocasiones Necesito, por favor Que por este taco empanada quesadilla Tú te suscribas en este momento Dale like, por favor Es súper importante que seas parte de esta Que bonza familia Y además te activas las notificaciones Con esa campanita preciosa Que está ahí al lado, mi hermano YouTube te va a avisar De todos los videos que subimos A este que hermoso y precioso canal Tiene toda la razón Mira, te voy a dar un golpe ¿Listo? ¡Oh my God! Cállate Y si no se suscriben Te vuelvo a dar Una, dos, tres ¡Oh! Más te vale que te suscribas O le vuelvo a dar a Jorge Está listo completamente esto Vamos a ver si ya aprendió a estar con la idea ¡Ay! ¡Oh, me asusta! ¿Ya está? Ya, ya está Ok Con fuego y toda la cosa ¡Qué increíble! Ahí va Al fuego Directamente Le vamos a cerrar Para que se cocine bien Este horno Para quien no lo creía Está llegando a casi 300 grados Mi hermano En unos cuantos minutitos Esto estará completamente listo Vamos a moverla Y cambiarle de lado a mi hermano Una, dos ¡Eco le cuadras! Ah, sí Estaba quemando Y mira Se rompieron los hilos Ya se está quemando Pero está aguantando bien El momento esperado llegó Voy a sacar por fin Esta excelente creación ¡No! ¿Qué? Está cayendo No, 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 no Literal Pasas la caja que está allá Listo Salvado Estamos a punto de probar La pizza quesadilla empanada Ve la cantidad de papas que me tocó ¡Qué delicia! ¡Oh, my God! Una Dos De verdad tengo que decir esto Es una locura de carbohidratos Pero es una locura el sabor Rulers, hasta aquí el video de hoy Me voy a ir porque estoy comiendo algo delicioso Y ojalá les haya gustado tanto este video como a nosotros Acuérdate de dejarnos un like Y nos vemos en un próximo video ¿Y saben qué, Rulers? ¡Los amamos! ¡Adiós! Cuídate, me Te amo Si llegaste hasta esta parte del video Te prometo que si lo haces en tu casa Y me lo mandas a mi Instagram Te voy a dar follow Esto está delicioso Pero aquí abajo te dejamos dos videos espectaculares Que no te puedes perder Y al lado hay una bolita que dice Rulers Para que le des click Te suscribas a esta hermosa familia Y puedas comer pizza de pastor con nosotros ¡Te amo! Yo soy Juan Canzaldo Adiós